¿Qué es la Unión Europea y la Unión Europea? de procesos de integración, que algunos de ellos incluso se superponen, por lo tanto las vinculaciones finalmente desde el punto de vista bastante pragmático son de la Unión Europea con regiones de manera bilateral y estas relaciones son asimétricas, algunos han avanzado muy rápido como en el caso de las relaciones con México y con Chile y con otros se han visto bastante entrampados durante décadas como el caso del Mercosur, incluso las negociaciones partían al mismo tiempo de Chile y México y hasta el día de hoy no se llega a un acuerdo, pero en el contexto actual yo creo que dado estas tentaciones al repliegue, al proteccionismo que hay hoy día en el mundo, yo creo que la Unión Europea está tratando de mandar un mensaje justamente en sentido contrario y por eso que yo veo hoy día, observo una voluntad política de hacer los esfuerzos para llegar a un acuerdo con Mercosur y eso es lo que con interés estamos observando si efectivamente se va a lograr y tras casi 20 años que la Unión Europea tenga un acuerdo de asociación con el modelo que más se acerca en América Latina y eso es lo que tendremos que ver ahora ya en el 2018-2019. Desde el momento en que tanto España como Portugal ingresan a las comunidades europeas, fue un momento muy importante para América Latina para tener una vinculación, un puente, aquí en ese momento eran los países que integraban las comunidades europeas. Por lo tanto siempre España ha cumplido un rol pero fundamental en ser la voz de Europa en América Latina como también de los latinoamericanos hacia los europeos, interesarnos en los temas y eso ha sido una labor que ha cumplido España siempre. Yo creo que hoy día es el momento en que justamente, y yo lo he visto porque observo los discursos políticos de los políticos españoles, los eurodiputados, los análisis que se están haciendo en algunos centros de estudios aquí en España, están llamando la atención de la necesidad justamente en este proceso de cambios en el sistema internacional que no hay que descuidar la relación con América Latina, que es importante mantenerla, reforzarla, hacer los esfuerzos porque si no son espacios que se van a perder, son espacios que va a entrar China, son espacios que van a entrar, incluso Rusia en algunos sectores está entrando también, entonces son sectores que, o dimensiones de las relaciones internacionales que los europeos pueden perder, entonces y ahí tiene que jugar un rol España, creo que lo está jugando y en la medida en que logren traspasar e interesar al resto de sus socios europeos, se pueden destrabar estas negociaciones y se puede avanzar en otras áreas, yo creo que eso es posible y más aún en un proceso ahora que estamos observando en que se dice que están Europa saliendo de una gran crisis económica y donde va a necesitar también expandirse con inversiones, con busca de nuevos mercados, yo creo que América Latina no hay que descuidarla y en eso España es fundamental. La llegada de Donald Trump ha implicado no solo para América Latina, no solo para Europa, sino que en general para las relaciones internacionales un cambio, un cambio en la retórica, aunque todavía yo observaría si es que en los efectos concretos va a ser realmente un cambio, pero por lo menos la retórica ya lo es, porque él ha hecho muchos anuncios, pero anuncios que no se han concretado, y que tampoco se pueden concretar en corto tiempo, ejemplo, el anuncio que se iba a retirar del Acuerdo de París, por eso es que no se puede retirar todavía porque la cláusula de salida implica recién en el año 2020 que Estados Unidos podría salirse del Acuerdo de París, y tal vez en el año 2020 hay otro gobierno en Estados Unidos, o las cosas pueden cambiar, o también el anuncio de la construcción de un muro, o el anuncio de salirse o terminar con el NAFTA, o sea, hay una serie de anuncios que él ha hecho que no todos han concretado y que todavía tenemos que observar si va a ir más allá de la retórica, pero la relación con América Latina implica evidentemente un cambio respecto a la política que tenía Obama, ejemplo, la política de acercamiento con Cuba, lo que hace efectivamente el presidente Trump actual, es tratar de retroceder en ciertas decisiones que había tomado de acercamiento el anterior presidente, pero en general América Latina para el presidente Trump no es prioridad, nosotros no estamos en la agenda como bloque, lo que sí, algunos países de América Latina sí están dentro de su agenda, evidentemente México, por el tema de la inmigración y la construcción del muro, por otro lado Venezuela, que también hoy día mientras más se intensifique la crisis humanitaria y la situación política de Venezuela, el presidente de Estados Unidos hoy día está demostrando a través de su propio secretario de Estado que el discurso está siendo cada vez más duro con Nicolás Maduro, pero veamos si eso se concreta, por ejemplo, en que no le van a seguir comprando petróleo, porque la venta de petróleo sigue existiendo, pese a la retórica, también su relación con Colombia, por el tema del narcotráfico y también por el proceso de paz, entonces, pero esos son los temas, o sea, el presidente Trump no se refiere en general al resto de los países de América Latina, no estamos en la agenda, no ha planteado, por ejemplo, terminar con el acuerdo de libre comercio con Chile, por ejemplo, salvo un tema de las visas en algún momento, pero ya eso ya pasó y no se concretó, pero sí en cuanto a la relación y a la visión que tenemos los latinoamericanos de la forma de hacer política del presidente de los Estados Unidos, yo creo que está afectando tanto la visión que tenemos en América Latina como en Europa y con otras partes del mundo, yo creo que ha sido un shock y vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias reales de la política del presidente, que solo lleva un año, le quedan tres y tenemos que ver todavía qué otras ideas va a tener.